La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ha suspendido las clases en Sevilla, Cádiz y Huelva este jueves por la alerta de lluvias. Así lo ha anunciado el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz. Que todos los centros educativos que ayer suspendimos las clases lectivas en la provincia de Málaga, es decir, en toda la provincia, y aquellas poblaciones, principalmente de la Cuenca del Genil, de la Costa Granadina y de Granada Capital, mantengan cerrados los centros y no se recuperen las clases lectivas en esos centros. Y, además, incluiremos a la provincia de Cádiz, Sevilla y Huelva, aquellos municipios afectados por la alerta naranja, a los que, en los próximos minutos, se trasladará la comunicación para que se suspendan las clases también en esas provincias y en las zonas afectadas por la alerta naranja. También se ha anunciado la suspensión de actividades y actos programados previamente, incluidos eventos deportivos y algunos centros de trabajo donde han dado a sus trabajadores la opción de trabajar a distancia o como medida preventiva para evitar desplazamientos por carretera. El alcalde de Chiclana, José María Román, se ha manifestado sobre esta decisión de la Junta. A las 8 de la tarde recibo un informe del responsable del Partido Civil de Chiclana que traslada que las previsiones han bajado significativamente y que incluso desde AMS pasaban datos de alerta naranja que pasaba a alerta amarilla. Hubo unas previsiones de lluvia que nada tenían que ver con las primeras situaciones en donde estábamos todos con una preocupación. Luego, además, también tengo que decir que recibí la llamada de la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz sobre cómo estábamos y qué pensábamos hacer. Me informó de que se iba a poner un sistema de alerta por si había problemas porque hubiese lluvias fuertes y torrenciales en Medina. Un sistema de alerta sobre el río Iro que afortunadamente, bueno, tengo imaginado hace un momento que no ha habido lluvias en Medina. Las previsiones también luego se confirman que las previsiones tanto de lluvia en Chiclana como en Medina eran similares y habían bajado significativamente. Con lo cual, pues, ya en una segunda llamada me confirma otro delegado, en este caso el delegado de la Junta de Agricultura, que por dónde van a ir los derroteros de lo que la Junta está diciendo, pero que los números son otros y, por tanto, el esfuerzo en el que se hace es que desde el grupo de los que participamos en todo lo que es el plan de emergencia municipal, pues dijimos de estar atentos y operativos, pero no sin generar una alarma que podría ser negativa también, ¿no? Este equilibrio es complejo, a nadie se le escapa. Te puedes pasar por defecto y por exceso, siempre en este caso es mejor pasarse y ser más prudente, pero los datos habían ido evolucionando de manera positiva respecto a los riesgos de la DAN aquí en nuestra zona y, por tanto, finalmente la Junta decide suspender las clases de manera preventiva. Damos información sobre ese particular y, bueno, la situación de las… Creo que hay que observar que no es comparable la alerta naranja de una alerta roja, que era lo que había en la zona de Málaga, ¿no? Y luego, además, la previsión de lluvia de esa alerta naranja pasando a amarilla, precisamente porque las previsiones van mejorando. Digamos que lo relevante es que hay una estructura del plan de emergencia municipal que, bueno, tiene experiencia en cuanto a todos los temas de inundaciones en Chilana y que eso lo ponemos en marcha de manera automática, sin que ellos vayamos a la búsqueda de mesas y tal, sino que nos ponemos operativos de inmediato y allí todo el personal municipal y agregado que hay del ayuntamiento pues estaba en situación de paro que hubiese que hacer. Afortunadamente, son ahora mismo más de las doce del mediodía o doce y media y aquí, pues, la situación de la noche ha sido tranquila y la de la mañana aún más todavía, ¿no? Y el fenómeno de aviso termina a las seis de la tarde, con lo cual, pues, esperemos que este contexto, además sin viento, por eso planteaban otras medidas, no había previsiones de viento, si en cambio, si hay un buen viento elevante de hasta 50 kilómetros por hora para, creo que para el viernes y para el sábado, pero en el contexto en el que estamos, pues, creo que es importante también saber convivir con los fenómenos meteorológicos y, lógicamente, que las estructuras que corresponden, que desde aquí del ayuntamiento y la propia Junta, pues, estemos operativos en el contexto que corresponde. Pero, afortunadamente, no se han cumplido las iniciales previsiones de hace dos días, que han ido, como digo, poco a poco diluyéndose hasta lo que había ya a última hora de la tarde de ayer, en donde se avisaba que el día podía ocurrir, pues, como ha venido ocurriendo en el día a día. Con mayor o menor intensidad, los pronósticos meteorológicos auguran lluvia en Cádiz hasta al menos del domingo, por lo que aún quedan días por delante de temporal.